Originaria de León, Guanajuato, la actriz número uno del mundo de la telenovela, conquistó Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Su belleza la llevó a ser el rostro del heraldo y ahí empieza a construirse una de las carreras más exitosas. Incursionó primero en las telenovelas con grandes éxitos mundiales, para después triunfar en el cine. Mujer, actriz, cantante, empresaria, triunfadora. Mis queridas Fullerettes, estoy muy feliz de presentar mi nuevo perfume con Fuller. Una fragancia enigmática y sensual inspirada en la luna. El momento ideal donde surge el misterio y la pasión. Esta nueva fragancia tiene una combinación de vainilla, un bouquet floral, envuelto por la elegancia del ámbar y el cedro. Notas enmarcadas con la fuerza de las feromonas. Que de una forma natural disparan sensaciones de atracción y sentirás como cada poro de tu piel vive. Mientras más lo uses, más feromonas tendrás para una experiencia inolvidable. Celebremos juntas la vida Fuller.